Para esta semana la cesta familiar bajó 13 Córdobas, 6 productos disminuyeron su costo y 12 de los 23 se mantienen estable. En el caso de la libra de frijol solo disminuyó un Córdoba, por lo que este sigue estando caro, afirma Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Bajó el frijol, de 23 Córdobas a 22 Córdobas bajó el frijol, pero bajó muy poco, acordémonos que para esta cosecha de primera se sacó una producción de 1.500.000 quintales, cuando se esperaban 900.000 quintales, nada más, se sacó más de lo que estaba previsto. Entonces nosotros esperábamos que para esta semana por lo menos ya el frijol anduviera entre 18 y 19 Córdobas, bajó un Córdoba nada más y está en 22. Nosotros abordamos algunos comerciantes de frijoles, comerciantes que te venden por mayor. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que ellos están saliendo del frijol que tenían en bodega, que no lo pueden dar al mismo precio de ahorita del frijol de la siembra de primera. Entonces, es ahí donde está el pegón, nos están dando el frijol caro porque ellos quieren salir del frijol que tenían en bodega. Ah, ¿verdad? Hoy ellos están saliendo de eso y lo están dando caro, pues prácticamente, ¿verdad? Si el frijol estuviera más caro, ellos aumentan más caro todavía. Entonces nosotros creemos que esto no debería ser así porque ahí están especulando ya con el precio. Porque ¿qué hacen? Algunos, no te voy a decir todo, algunos comerciantes hacen la compra de la siembra de primera y en bodega en esa. Y están vendiendo el frijol viejo. Pomares agregó que la papa y la cebolla fueron uno de los productos que aumentaron de costo. Otro producto que aumentó fue el pollo. Pasó de 40 a 42 el pollo entero. Otro producto que aumentó fue la cebolla, de 20 a 22 Córdoba. Otro producto que aumentó fue la papa, de 22 a 23 Córdoba aumentó la papa. Lo que sí ha venido bajando de precio fue la chiltoma. La chiltoma ahorita es la docena, la chiltoma grande está a 30 Córdoba. Y esta estaba en 50, ya bajó el tomate también, ya bajó de precio y la zanahoria. Noticias 12, Darlen Tellez.